Este domingo, el Señor nos quiere conducir a la experiencia del monte de la transfiguración, al monte Tabor. Jesús está realizando su último viaje a Jerusalén, sabiendo que allí encontrará el juicio, la condena, encontrará la muerte en la cruz, aunque el final de este camino sabemos que es la alegría y la gloria de la resurrección. Jesús está consciente de la fragilidad de la fe de sus discípulos. Frente al Viernes Santo, al Viernes de la muerte, a la cruz y a la tumba vacía, podrían tambalear, poner en duda los tres años vividos con Él y entonces dispersarse. Por eso, Él quiere manifestarles el final del camino. La muerte no es el último acto. La vida es más fuerte que la muerte. Interrumpiendo el camino hacia Jerusalén y subiendo al monte Tabor, Jesús regala a los discípulos una experiencia única. De manera anticipada les permite vivir la experiencia del encuentro con Él, pero como resucitado. Hasta ahora los discípulos habían conocido a Jesús en su vivencia humana, un hombre no diferente de los demás. conocían su origen, sus hábitos, sus gestos. Ahora conocen a otro Jesús, el verdadero Jesús. Es fruto de una revelación improvisa. Es un don que Él les hace a sus discípulos. En la transfiguración, los tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, viven un momento sumisos en la gloria, en la plenitud. Después de muchas tribulaciones y dudas, fue como sentirse en paz, tocando con mano lo que venían esperando hace mucho tiempo. Por eso quieren quedarse ahí. Es bueno para nosotros estar aquí. Hagamos tres tiendas. Así se expresa el apóstol Pedro. Es una experiencia profunda, hermosa, de encuentro con Cristo. Una experiencia que todo cristiano, tarde o temprano, debe tener en su vida. Es una experiencia también que a veces en la vida diaria la percibimos nosotros cuando hay cierta calma o incluso felicidad en la vida personal o de la familia. Uno a veces dice, estoy feliz con mi trabajo, estoy feliz con mis hijos. La vida parece llena de promesas, garantías para el futuro. Nos sentimos como si finalmente estuviéramos en el monte Tabor. Es allí donde uno quiere sentarse, quiere que nada cambie. La tentación es fuerte, hasta irresistible. Ya no quisiéramos hablar, escuchar de sufrimientos, de dificultades, de problemas. A veces también tapamos ojos y oídos a lo que nos rodea. Ni siquiera ponemos atención a las noticias que nos hablan de violencia, corrupción, maltrato a niños y mujeres. A veces no queremos mirar las familias con estos tiempos que pierden sus casas por la inclemencia del tiempo o la incuria de las instituciones públicas. Qué fácil es ceder al deseo humano. Qué bueno es estar aquí. Es la misma situación que viven los apóstoles en el monte Tabor. Es ahí que la transfiguración se desvanece. Jesús se levanta, sacude a los apóstoles y les dice, levántense y así bajan del monte donde encuentran la multitud, encuentran los otros apóstoles, encuentran la fatiga, la duda, el polvo del camino, encuentran las dificultades diarias. Y así los tres apóstoles juntos a los demás retoman el camino hacia Jerusalén, el camino de la cruz para llegar a la vida de la resurrección. Hay que subir otro monte, el monte del Calvario. Levántense. Así Jesús nos lanza de nuevo a la vida real, entre penas, contradicciones y dolores. En la vida real uno se ve obligado a luchar por su familia o hasta se ve traicionado en sus afectos. Obligado a construir con esfuerzo su futuro, a enfrentar la impotencia frente a una enfermedad terminal propia o de un familiar. Impotencia e incertidumbre pintan un panorama a veces oscuro. Esto es bajar del monte Tabor para subir al monte Calvario. ¿Cuál es nuestra actitud frente a estas situaciones? ¿Huir? ¿Gritar? ¿Desesperarse? ¿Renegar en contra de Dios y todo el mundo? Estas actitudes son propias de quienes vacilan en la fe o no tienen fe o no cultivan una verdadera experiencia de encuentro con Cristo. El discípulo de Jesús debe distinguirse a partir de la respuesta que nos da el imperativo de Jesús. Levántate, camina. No tengas miedo a enfrentar la vida. Para Abraham, esta voz del Señor se manifestó en las palabras que escuchamos en la primera lectura. deja tu país, tu patria, deja la casa de tu padre. Abraham estaba muy bien en su tierra, entre los suyos. Estaba felizmente casado con Sara. Sólo deseaba tener hijos, deseaba tener rebaños. Y llegar a la vejez rodeado de hijos, de los hijos. Pero la misteriosa voz del Señor estaba cerca de él. Levántate, levántate y vete. Es una orden dolorosa, pero no caprichosa por parte de Dios. Porque lo que promete es mucho más que lo que pide. En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y Abraham se fue, como el Señor le había ordenado. En este momento diría que Abraham es el emblema de la fe. El modelo del hombre creyente. Dios lo llamó, lo invitó. Y él respondió que sí, confiando en él, a pesar de que no sabía exactamente lo que le esperaba y a dónde tenía que ir. Nosotros pronunciamos también el sí, el aquí estoy de fe en el bautismo. Lo hicieron nuestros padres por nosotros. Lo asumimos, lo renovamos en nuestro camino de discípulos. La cuaresma que estamos viviendo es la ocasión para retomar este compromiso. Al llamarnos a la conversión, la Iglesia ama que repitamos y hagamos nuestra la experiencia de Abraham y la de los apóstoles en el monte Tabor. La experiencia de salir, bajar e ir. Como Abraham, salir de Ur de Caldea, es decir, salir de la rutina de la vida en la que estamos cómodamente instalados, con la mente llena de proyectos y deseos terrenales. Ir a la tierra que el Señor nos muestra, es decir, hacia el futuro con confianza, abriéndonos a las promesas de Dios, a las mismas que Él nos hace y a las obras que nos pide. El país que Dios señala para Abraham era la tierra prometida, Palestina. Para nosotros es el reino de Dios. No solo el reino del Señor después de la muerte, sino el que ya está entre nosotros en la tierra. Es el reino de Dios que no es otra cosa que la voluntad de Dios sobre mí, que espera que sea cumplida por mí. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Rezamos cada día en el Padre Nuestro. Salir de Ur de Caldea y bajar del Monte Tabor no significa otra cosa que vayamos valientemente a cumplir la voluntad de Dios, no solo de palabra o con buenas intenciones, sino con hechos concretos. El segundo paso, bajar del Monte Tabor. Para recorrer los senderos empolvados de la vida es encarnarse en la historia de nuestros hermanos, historia de pobreza humana y espiritual. Es no tener miedo a ensuciarse las manos, rechazando la tentación de aislarse en burbujas de comodidad, seguridad y aparente felicidad. Y así bajando del Monte Tabor, ir a Jerusalén. Como Jesús es enfrentar a los poderosos y potentes de hoy con las armas de la verdad y la no violencia, con el compromiso firme por la justicia, los derechos de los débiles, una sociedad justa y en paz, de manera especial en esta temporada que estamos en nuestro país Bolivia. Permítame una reflexión sobre últimos acontecimientos. Hemos celebrado en esta semana el aniversario de la Ciudad del Alto, momento de fiesta que pero se ha caracterizado en celebraciones divididas, actos de violencia e intolerancia irracional. Lo hago porque soy pastor de esa iglesia del Alto, Dios es sana. Por esto les digo que me duele, no sólo que haya habido hechos de violencia, sino me duele comprobar que gran parte de la sociedad consentimos y toleramos diversas formas de odio, divisiones y venganzas. Esto nos mantiene en un estado de conflicto latente y permanente, donde la violencia es la respuesta a situaciones consideradas ofensivas y opresivas. Esta es la lógica política humana que no lleva a nada. Subir al Calvario con Jesús es vencer todo eso, es vencer las tentaciones, el odio, las injusticias, con las armas del perdón, del desprendimiento de intereses personales y partidarios, con el amor, con el amor hasta dar la vida para los hermanos y nuestro país. San Pablo nos dice, no te dejes vencer por el mal, antes bien, vence al mal con el bien. No nos cansemos de hacer el bien, eso nos dice San Pablo. Los tres apóstoles no habrían llegado a la alegría de la Pascua si se hubieran detenido en el monte Tabor, quizá a la sombra de las tres tiendas. Nosotros tampoco la alcanzaremos a menos que sigamos valientemente al Señor. Si tenemos fe para reconocerlo, este es el momento en que se acerca a nosotros, como a Pedro, como a Santiago, como a Juan en el tambor. Más bien, viene dentro de nosotros y nos invita a seguirlo a Jerusalén. Nos dice, levántense, vamos, querida comunidad, escuchemos su llamado.